Y este último viernes se celebró la independencia de la Intendencia de Trujillo. El evento contó con la participación de diferentes autoridades, sin embargo, el gobernador César Acuña y el alcalde Arturo Fernández estuvieron ausentes. ¿Dónde estuvieron el gobernador de la Libertad, César Acuña, y el alcalde de Trujillo, Arturo Fernández? Es la pregunta que se hicieron diferentes autoridades durante la celebración del duzentésimo tercer aniversario de la independencia de la Intendencia de Trujillo. Ni del señor alcalde ni del gobernador, entonces posiblemente tiene sus actividades propias, yo no puedo conjeturar tampoco sobre eso, pero sí estamos acá, como se dice en Trujillo, que es nuestra ciudad, esta ciudad tan querendona es para nosotros la cuna de la libertad, y eso es lo que estamos celebrando. El programa inició con este desfile y luego las principales autoridades de diferentes instituciones, como el Gobierno Regional de la Libertad, la Policía Nacional, el Ejército y los Bomberos, participaron de esta misa en la Basílica Catedral de Trujillo. Estamos en el tiempo, el espacio y la historia. Y lo más importante, queridos hermanos, es que estamos en el tiempo de Dios, y en una historia que tenemos que escribirlo con nuestra propia vida. Una historia que el Señor nos encarga también para dar su hermano. El programa por este aniversario continuó en la Casa de la Identidad Regional, donde se recordó este primer grito libertario en todo el país, que significó un importante aporte para lograr posteriormente la independencia del Perú. Conmemoramos la importante fecha en que aquí, en nuestra querida ciudad, luego de 300 años de soportar el vivo extranjero, se pronunció la voz libertad. Aquí, y sintámoslo con orgullo, aquí, un 29 de diciembre de 1820, nació la libertad del Perú. Según fuentes de Sol TV, César Acuña no participó por asuntos personales, mientras que Arturo Fernández realizó un evento aislado en un estrado que se ubica al lado del Palacio Municipal de Trujillo, donde el último jueves se realizó un concierto que no contaba con las garantías de seguridad y orden público. Por otro lado, noticias estremecedoras todavía. Buen día.